que tal amigos como están buenos días estamos adivinen donde en el municipio de coctel en cinco con mi buen amigo jose luis carmela cómo estás bien un gustazo para visitarnos nombre al contrario fíjate que estamos viendo que este proyecto de bike park es parque de bicis es como para recreación de los jóvenes verdad para que no entren en este tipo de vida si fíjate que hoy es todo el tema de la ayuda para los jóvenes y no tan solo para los jóvenes para los niños no para que los vayamos metiendo en un tema del deporte pues nos da la iniciativa junto con ellos mismos que tú los ves que están arreglando el parque nos da la iniciativa y nos dan la idea para que podamos pudiéramos pensar en un parque como este entonces a través de las gestiones y de muchas cosas pudimos incidir para que hoy al día estuviera ya construido o sea que ahorita tú estás este promocionando este tipo de eventos para que como tú dices la juventud no se nos vaya por el lado equivocado no si fíjate que el tema ahorita es que muchos de los jóvenes que están acá tenían esa iniciativa del bike park entonces a través de lo que pudimos nosotros gestionar y orientarles a ellos pues primero tuvimos la oportunidad de conseguir el terreno que era lo más importante sigue platicando en lo que platica de lo que platicamos este quiero que den un paneo a todo el parquecito así y seguimos practicando este mi funcionista sí entonces este el tema del parque pues ya teniendo una idea pues tenemos que conseguir un terreno el terreno lo conseguimos a través del comisario digital de santorum que fueron ellos quien a través del grupo de jóvenes entusiastas que al guiarlos caímos en ese en ese grupo en el comisariado y ellos tuvieron a bien prestarnos los con un uso deportivo oye eso está genial yo pienso que son un proyecto muy padre estaba hablando con otro joven ahí sí germán germán dice que él hizo el diseño y sí sí fíjate que bueno el diseño es un diseño que mandamos hacer de con un profesional de las pistas de hecho conjuntamos a tres de los que están en el área conurbada para que nos dieran ideas y sí en efecto germán este tuvo mucho que ver porque el tema de ya este tener el parque fue un proyecto ejecutivo como tan o sea hay un proyecto ejecutivo donde medimos las distancias los peraltes las 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 curvaturas de las de las curvas y todo está diseñado a modo de que de que sea seguro o sea aquí si los amigos no deben de confundirse que esto nada más está así las montañas y no 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 esto ya tienes medidas tal vez son reglamentarias si es un diseño que está medidas reglamentarias si tú ves la la pista aquí como estamos parados tiene una área que es para avanzados y otra que es para los los iniciales si dentro de los iniciales la los las las subidas están hechas para que también niños vengan claro con sus papás para que vayan iniciándose en el tema por allá atrás hay una arbolada y entramos por toda esa arbolada que no quisimos tocar nada precisamente para lo del tema de sustentabilidad fíjate que qué bueno que tocas ese tema algo muy muy importante para mí obviamente más en la fauna y la ecología no claro posiblemente la gente vea esto hoy sabes que es que está lleno de hierbas y no son hierbas y vemos bien son flores las cuales dan néctar y estas a su vez sirven para los insectos como ahorita polinizando las abejitas más mariposas y la idea sería no aportarles que mucha gente están volviendo están hierbados no son hierbas o sea que no les gusten este tipo de flores pero son muy muy buenas para un ecosistema que bueno que lo vayan a respetar y yo pienso que hasta posiblemente después le metan más sí de hecho ahorita estamos viendo para para tener árboles o sea vamos a conseguir árboles pero los que sean propicios para hacer sombras nativos de aquí sean sean sombras natural no en esta parte que porque aquí es donde cuando hacen los eventos o o ya la ahorita un poquito más tarde se empiezan a poner acá y si te das cuenta ya tienen ahí como un resguardo entre los árboles sí es lo que veo vamos a generar acá uno para que ya quede este de manera natural no y vivo ahorita este pues el tema están los jóvenes ahí este hoy se pudió conseguir el tema de la del material no de la herramienta para que les puedan seguirle y que este y pues que ya le vayan haciendo y en efecto lo que no hemos querido si te das cuenta también el pasto es hay que quitarle la yerbita la la maleza pero lo estamos dejando para que se vaya viendo ya esté todo parejo no entonces se le va quitando las plantitas por las abejas no las hemos quitado y hay muchas niveles una saca de buen tamaño este de hecho ahorita le saqué foto aún ahí te lo voy a pasar órale sí sí oye y a cuántos años proyectas este bueno este mira todo lo que estamos haciendo ahorita se hizo de manera indefinida no es que este este terreno el comisario de ejidal no los no los no los proporcionó bueno se los proporcionó a los chicos de manera indefinida siempre y cuando estuviera en uso deportivo ok entonces pues decirte que va a ser para 10 años pues no creo porque como están usándolo la semana pasada venimos y habían en cerca de 40 o 50 jóvenes ya de dándole a la bicicleta entonces pues mientras lo sigamos manteniendo y tengamos la oportunidad pues esto también puede puede darse que ya sea para adelante en un proyecto ya este cercano que lo podamos hacer ya de de cemento no perfecto entonces también ahí hay un bol si quieres a ver vamos no te me caigo hola este noemí noemí verdad ahí es noemí es la onda también si no noemí eso hay un bol mira ahorita le vamos a pedir a que es un bol es un líquenos en este espacio donde las bicicletas no salen de él y hacen sus acrobacias ok ya desde un pan de una rampa a otra ahorita le vamos a pedir yo voy a meter algo oficial y todas las rampas están hechas de este calculadas en no es algo así nada más al nada dale curva acá entonces es fin y se pone iniciar este proyecto el 17 de septiembre hicimos la inauguración amigo tiene dos meses entonces si lo ven así no es que esté río ni nada es un proyecto nuevo que se ven aquí de iniciativa mis amigos de hacer el proyecto entonces este pues vengan visiten bike park en el municipio de cuautlancingo atrás del centro escolar frida calo muy cerca de la medial y acá atrás tenemos el fraccionamiento bosques de santoro es un lugar hasta muy seguro si te das cuenta porque pues la calle no no es de mucha circulación pues pueden venir con sus familias los papás traer a sus hijos sin problema pueden incluso hasta hacer así una especie de picnico de capos y de campo y ahorita mira nos va a dar una a ver miren ese amigo falta va a dar una demostración de cómo no caerse de una bicicleta no te pongas nervioso vas vemos que eso yo jamás lo haría yo hubiera quedado ahí en medio camino entonces nos explicas que esto ya son heridas oficiales si ya son heridas yo no estará ahí hoy que realidad pues ellos a través de del grupo que tienen pues están haciendo carga el cargo del seguimos viendo al de la bici están haciendo y pues germán es parte fundamental en todo esto porque este el el hecho de que esté ya después de dos meses en estas condiciones como tú decías estamos cuidando la fauna estamos cuidando el tema de las de las de las flores no porque si bien como tú decías exactamente apolinizar sí sí hay que respetar eso y se respetó toda el área de la arbolada no ahorita que se vayan a hacer dar una voltecita están este creciendo las ramas pero si se van a dar las las vueltas correspondientes los los usuarios y también otra que ya cayó en bueno porque ya vienen a correr acá a la pista no en las mañanas barajama camina las cosas incluso antes de que llegara ya también ok y obviamente pues la naturaleza la fauna pues 3 de siempre ahora te vamos a ver ya está del lado de la pista de profesionales ok ok y este lado derecho de la de recipientes bala ese tipo es la onda de diseñada para que amigo para para las acciones personales que llamas a mi amigo así el sí y eso que hiciste como se llama tiene algún nombre y la suerte no es no es el curso a la rama con su agua y el agua y me dijo que me mate ya no se hubiera un saquillo yo hay que ir a ver si puede si 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 no creo que se puede ya no estoy en la edad de hacer esas no vamos te felicito eres mi trato y era seguido este sí no las drogas amigos y el deportista mi amigo raciel una última demostración para esa es la de principiantes se luce se luce ese raciel sí y ahorita ya traemos tu bici ya viene bajando por acá para que te des a lo mejor no te subes a las rampas para que tú te guayas en este avimento vamos aquí en la suerte de recién ala y amigos ahorita es temprano todavía pero se supone que viene más gente de verdad obviamente vienen muchas 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 personas sí exactamente son las 10 pues amigos nos despedimos porque vamos a ir a un lugar que se llama el mencali 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 un restaurante de comida artesanal artesanal no sé qué es eso vamos a investigar a ver qué onda nos despedimos adiós gracias vengan a Bike Park Cuauhtlancingo aquí estamos los estamos esperando TOGETHER a no 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 si a no no ¡Gracias!